Y vamos por buen camino Hasta que un día te detienes y dices que te de un tiempo Sin ninguna explicación me dejas del corazón Descalzo y a paso lento Algo así como en el llano Cuando uno toma algún rumbo hasta que llega el momento Encontramos un ayer sin saber pa' dónde coger Si hay pa' afuera o llano adentro Pídeme el tiempo que quieras Pidita mía pero que sea entre tus brazos Puedo pasarme la vida Toda mi vida mirándome en tus ojazos Pídeme el tiempo que quieras Pidita mía pero que sea entre tus brazos Puedo pasarme la vida Toda mi vida mirándome en tus ojazos Pidita mía pero que sea entre tus brazos Y vamos llegando lejos Y a la vera del camino te desprendes de mi mano Y pides que te dé un tiempo Soy un cobarde, lo acepto Pues me vio llorar el llano Me senté a verte partir Pero antes te coloqué mi corazón en tu mano Con tal de que un día regreses Lleva mi vida mil veces En tiempo si es necesario Pídeme el tiempo que quieras Pidita mía pero que sea entre tus brazos Puedo pasarme la vida Toda mi vida mirándome en tus ojazos Pídeme el tiempo que quieras Pidita mía pero que sea entre tus brazos Puedo pasarme la vida Toda mi vida mirándome en tus ojazos